Caso cerrado Estamos de regreso amigos y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita que viene de un artículo del diario colombiano El Heraldo Dice así El culto por la estética ha sido tan riesgoso y antiguo que en la mitología griega Narciso murió ahogado por admirar su belleza en el agua Esta es muy buena cita porque la verdad que los seres humanos por ser bellos ponen su vida en riesgo y yo no sé qué más importante pero para mí la vida Aquí en Estados Unidos no sé cuántas personas se han muerto por hacerse cirugías estéticas transferencias de nalga, esto, aquello, un sinnúmero de cosas Consideren que la belleza realmente es efímera Lo que importa es la belleza interna Que pasen los litigantes Yo fui a este spa para ponerme linda y bella no para que me pegaran una enfermedad contagiosa Mis chupitos son incapaces de hacerle daño a nadie Lo único que ellos te dan son salud y belleza Ella venía con el pozo sucio Buenas tardes Buenas tardes Carla, por favor, descríbeme quién es Roxana, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso Yo vengo a demandar a esta señora y a su spa por la suma de 50 mil dólares porque casi me mate Le voy a explicar por qué A ver Yo resulta que como me gusta siempre estoy a lo último de la moda Me gusta cuidarme mucho, la piel, siempre estoy en este mundo, ¿verdad? Que me gusta verme sensacional Entonces voy y veo en las redes sociales que es lo último que sacó este spa Que traen unos pescaditos que te hace el pedicure y la manicure Y yo ya había escuchado al respecto de esto porque en Tailandia lo hacen ¿Y dónde está este spa? ¿En dónde está Cito? En Miami Ah, es aquí en la Florida Sí, y por cierto, es una buena área, entonces a mí me dio mucha curiosidad y dije, ¿por qué no? Voy a ir al spa Ok Y voy, efectivamente, el spa es muy lindo La primera vez que fui, fui a hacerme las manos Resulta que es como una pecerita Para hacerte el manicure, tú metes tus manos Y esos pescaditos te empiezan a comer las células muertas Entonces te la quita, te limpia mejor que si vas a cualquier manicure Entonces, bueno, sensacional, la sensación es muy rica, muy relajante Y yo dije, bueno, eso está divino Entonces continúo y me hago el pedicure y bueno, todo muy bien Quedó muy bien, muy lindo, yo quedé muy contenta con el resultado Me voy para mi casa, pero como me gusta siempre estarme cuidando Yo me hago manicure y pedicure todas las semanas Voy a la siguiente semana Ella me dice, mira, ¿por qué no intentas poner tu cara? Entonces, porque es como un esfoliante, ¿no? Bueno, eso fue a la tercera semana, todo muy bien Y voy nuevamente al spa y me dice, mira, ¿por qué no te metes el cuerpo? Esto es buenísimo para... Oye, ella tenía piscina de todos los tamaños Hay pecera de todos los tamaños De todos los tamaños, para las manos, para los pies Y una donde entras, como un jacuzzi Entras, bajas la escalerita y te quedas como hasta la mitad de la cintura Y pues empiezan a trabajar los pececitos Al principio a mí me dio como cosita Porque yo dije, bueno, chica Entonces yo pensé que era con pantaleta Y ella me dice, no, tienes que quitarte todo Porque pues, para que funcione, ¿no? Para que quedes divina Yo, ok, pues Le hago caso con mucho miedo Pero ella es la que sabe, la experta, ¿no? Claro, y todo por la belleza Y todo por la belleza, doctora Entonces entramos Y ella se queda afuera Pero la piscina está aquí Y es una sensación ya como bastante incómoda y rara Pero al mismo tiempo es como un cosquilleo así Y se siente bien Y esos pescaditos se empiezan a mover por todos tus lados O sea, se siente bien Pero yo todavía tenía los nervios De que como son tan pequeñitos Que se me vaya a meter a la vagina Entonces yo cruzaba las piernas y apretaba Porque qué miedo que se me vaya a meter Claro, claro, no nunca sabe Que se me vaya a meter un pescadito Sí, un pescadito de eso Son súper chiquiticos Ajá Entonces ella, no, que relájate Que todo está bien Incluso me sostuvo Porque en un momento yo quise salir Ella me dijo No, que tienes que durar mínimo 20 minutos Ah, no, ahí voy yo a hacerle caso Ahí me quedo ¿20 minutos? 20 minutos Y bueno, salgo Llego a mi casa Todo bien Y por la mañana Veo que tengo unas pequeñas ronchitas rojas Pero yo no le hice caso Porque también me hago wax con ella Pensé que era por la depilación Entonces No lo dejé pasar Voy a mi trabajo El segundo día Ya veo que las cositas rojas Estaban haciendo como hinchadas Como unos barritos Y yo dije Bueno, ya esto me está preocupando Pero igual yo no puedo faltar a mi trabajo Tengo que trabajar Claro, hay que ganar platita Para seguir yendo a ver a los pececitos Por supuesto Claro Entonces El tercer día Ya veo que Ya no era un barrito Sino era un exceso Y ya me asusté Y me fui al hospital de emergencia Llego con el doctor Y entonces Me dice El doctor Que lo examinó Me diagnosticó Que me tenía una infección Por estafilococos Mersa Uy Por suerte que no fue interno Pero si fue en la parte externa Me imagino que como yo estaba apretando No se me metieron los pescaditos Pero por la parte externa Si me hizo un exceso grandísimo Tuvo que ponerme Medicamentos Antibióticos Intravenoso También me tuvo que operar Obviamente Tuvo que limpiar esa infección Y no pude tener sexo Por tres meses Y mi novio andaba de viaje Cuando regresa mi novio Yo porque Yo no le cuento muchas cosas a él Y me dice Pero Obviamente quería estar conmigo Y yo no puedo No puedo La cosa es que mi novio me dejó Porque no pude tener sexo Con él por tres meses Entonces Yo vengo a demandar a esta mujer Para que le cierren ese spa Tú tienes ¿Qué tienes ahí sobre tu...? Aquí tengo Lo que me El doctor me diagnosticó Y los... Bueno, pero espérate ¿Qué conexión tienen los pescaditos Con todo esto que te pasó a ti? ¿Tú piensas que esto te pasó a ti Por... Por esos pescaditos? Sí, porque yo no he... ¿Espesecito eso? No he ido a ningún otro lado Mi vida es muy... Soy una mujer muy limpia Entonces después de que yo fui a esa spa Me pasó eso O sea, que tú piensas que la conexión... Ah, estuviste investigando Entonces yo me metí Después que el doctor me dijo Esta filococos Mersa Yo me pongo a investigar Ajá Y resulta que vi en internet Que efectivamente estos pescados Te pueden hasta sacar un dedo Por esa infección Hay gente que le han cortado dedos Del pie, de la mano Y yo, imagínese Bueno, pero por la infección No, por el pescado Por la infección Por el adquirido Claro, sí Claro Ok, perfecto Ok, vuelve a tu podio Entonces tú quieres cerrar el spa Usted tiene que cerrar ese spa Para matar a la gente Yo casi me quedo sin clítoris Silencio Este... Roxana, tú tienes licencia Para este spa Mire... Mi pregunta es... Tengo licencia para mis manicures Mis pedicures No para los pescaditos Los pescaditos están en un cuarto privado Y es opción Pero... Están en un cuarto privado Donde no se ven a plena vista No tiene nada de malo Eso no hace nada de malo Sí, quiero explicar Cómo originó todo esto Ok, voy a hacer un corto receso Y a la vuelta Entonces tú me explicas Claro No se vayan Regresamos rápidamente Y no se vayan Que todo el mundo Tiene la impresión Que esta práctica Es saludable Es una maravilla Es novedosa Es buena para todos Es orgánica No se vayan Para que sepan la verdad Regresamos enseguida Cae en la demanda a Rosana Quien es la dueña de un spa Por la suma de 50 mil dólares Por daños y perjuicios Ocasionados a su cuerpo Con infección estafilococos Aureus con MERSA Llamada MERSA Es bastante seria la MERSA esta Ok, ¿cómo respondes? Yo no estoy responsable Por lo que está pasando Porque mi negocio ¿Sabe qué? Le voy a explicar Cómo empieza todo El origen de esto Tiene ya Es antiguo Es algo que se ha practicado En países asiáticos Incluso los soldados En las guerras Venían a veces heridos Se llevan a los ríos Y con estos peces Se curaban Ellos tienen como Como salivita Y esa salivita Cura la piel En los ríos Sí, curaban la piel Note la palabra Ríos Sí No en una Poceta de agua estancada Pero yo limpio el agua Tengo Tengo todo limpio Tengo unas lámparas Cada cuánto tiempo Tú limpias el agua Respóndale Le voy a decir Yo, cállese Yo limpio Cada tres De lunes Lunes en la mañana Lo limpio Viernes también Lo limpio Porque no puedo limpiarlo Todos los días Por el pH En el agua Van a matar A mis pescaditos Ok Y otra cosa Mi papá es coreano Él practicaba esto Teníamos una piscina Con peces Y este Mi mamá Desde que yo tengo Desde que estaba baby Me acuerdo Y creciendo Miraba ella Que siempre estaba Estaban en esta piscina Y siempre se decía Este tratamiento Es bien relajante Mata las células muertas De nuevo la piel Deja la piel Bien bonita Bien radiante Y yo siempre la miro Su piel bella Parece como que tuviera 20 Entonces yo monté Este negocio Se me ocurrió hacerlo En Miami Porque no yo soy La única aquí Que tiene ese negocio Que es claro Que tú eres la única Tú no te has dado cuenta Que eso es bastante extraño O sea que tú crees Que tú eres tan brillante Que solo se te ocurrió a ti Yo creo que sí Nadie ha ido nunca a Cancún Tengo mil clientes Ni a la Riviera Maya Nadie, nadie, nadie Todos mis clientes Están felices Y están bien bonitos De la piel Se ven radiantes Ok, dime algo Tú cambias el agua el lunes Y cambias el agua el viernes Sí ¿Y cuántos clientes Pasan por esa agua De lunes a viernes? Como por ejemplo Como 100 por semana Ajá Como por ahí Como 100 por semana No esquerosidad total Sí, pero tengo lámparas Que limpian el agua Tengo todo bien Sí, las lámparas ultravioletas Sí, las lámparas ultravioletas Sí, tengo las lámparas ¿Qué tiene ahí sobre tu podio? Sí, le quiero enseñar este Para que vea Ajá Es un tratamiento natural Doctora 100% natural Oye, dime algo ¿Algún policía ha ido Al spa tuyo alguna vez A hacerse el tratamiento? No, pero también los invito Incluso la invito a usted también No, ni se le ocurra Doctora Bueno, ahí estamos viendo Bien higienitales, ¿no? Es para esto Es algo tan relajante Sí, sí, sí ¿Cuánto vale cada uno De estos pececitos? Mire, 10 dólares por pez Incluso cuando ella Empezó con sus cosas Que según que su enfermedad Que vino Mató a 50 peces Oigan, esta señora está loca Definitivamente ¿Cómo tú puedes saber Que fue ella Y no uno de tus 100 Otros clientes Los que mataron A los pececitos? Mis peces estaban saludables O sea, que la única Que te está demandando Es la que te mató a los peces Sí, me mató a 50 peces Qué casualidad Ok, ¿quién tiene testigos En este caso? Yo tengo testigos Yo también Pasemos al testigo Del demandada, por favor Yo quiero que te alejes de mí Ya me tienes cansada Que me estés acosando Ok, señora ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes, doctora Polo Mi nombre es Mariela Y yo vengo aquí a testificar Yo soy cliente de Roxana Ajá Llevo tiempo haciéndome el tratamiento ¿De los pececitos? Sí, de los pececitos Ajá En las manos Los pies La cara He tenido resultados excelentes Bueno, voy a hacer un corto receso Y a la vez del receso Me avisas si también te has hecho el cuerpo Regresamos No se vayan Carla de Marla Roxana Es un poquito complicado Pero se llama Ilic Ictioterapia Ictioterapia Es el tratamiento donde la gente mete los pies o la mano Parte de los cuerpos Del cuerpo En una pecera Y hay unos pececitos específicos Que después vamos a hablar cuáles son estos pececitos Que supuestamente Se comen la piel vieja Te hacen el pedicure Estimulan cosas Bueno, dice que tienen un chorro de beneficios Cabe notar Que en gran parte de los Estados Unidos Si no en todos Es ilegal Pero es muy popular En miles de otros lugares Fuera de Estados Unidos Ella fue al tratamiento Esta se la ofreció Lo hizo Y le dio Mersa Que es una infección Estafilococo Bastante seria Ahora que está Mariela Que es clienta también Del spa de Roxana Y dice que está muy contenta Con el tratamiento Lo ha hecho en sus manos Sus pies Lo has hecho en otras partes del cuerpo No, doctora No ¿Y por qué? ¿Por qué te retienes a no hacerlo? No sé ¿No te impida confianza? Todas las mujeres Tenemos esa Cosa bonita de Oh, la piel Cuidarnos Usar todos los métodos nuevos Habidos y por haber Etcétera, etcétera No digas eso Que todas Hoy no son todas Bueno, casi todas Hay algunas que tienen más sentido común Que todo eso Todas no tenemos la cabeza bien puesta Perdóneme Como ella Yo nunca pondría mis partes En esa pecera Para que esos pececitos Te picaran tú Me piquen Pero pones tu cara Después que yo puse Todas mis partes íntimas ahí Pero lamentablemente yo no tengo Lo que te pasó a ti Perdóname Ok Testigo de la demandante Sorry Ve diciéndole a nuestros expertos Que pasen a la sala también Gracias Buenas tardes Buenas tardes, doctora La doctora Farida Ramos Rey Becerra Y la doctora Sierra Señor, ¿su nombre? Edgar Edgar, ok Usted está aquí apoyando a la demandante Claro Ok, ¿qué has venido a declarar? Bueno, yo soy Bueno, mectrosexual Y excliente de Roxana Ok Antes fui casi Dos veces a la semana Porque me gusta tener el pie Limpio Suave Sin infecciones Y una vez Me sentí algo Raro En mi costa abajo Como Y vi en unas Eran como bolitos Y no sé qué era Entonces ¿Pero en qué parte de abajo? ¿En los pies? No, no Más arriba Niño Pero en la parte De tu área genital Sí, eso ¿Qué trabajo le cuesta decir Mi parte genital? Ajá Y entonces fui al médico Para tomar un examen Y me dijo que Que tengo una infección Mirza ¿Tenías Mirza? Mirza Ok Al principio Pensé que era mi novia Pero cuando Cuando oí que Carla también Tenía una infección Entonces Porque lo puse En las redes sociales Advirtiendo a la gente Que no vayan a ese spa Porque pueden quedar Infectados Están locos Los dos Nomás quieren mi dinero ¿Ustedes saben que yo hago mucho dinero? Tú no puedes cuidar a tus clientes Yo hago mucho dinero Tú no tienes respuesta a tus clientes Es lo que pasa Ok Ok Ya Perfecto Muy bien Están abinando mi negocio Ok Sucia Doctora Farid Vamos a hablar Primero Esta infección Mirza Es bastante seria ¿Verdad? Bastante seria Y casi siempre se agarra De cosas como con agua Y eso Si De pobre higiene Entonces Generalmente Son cortadas Es algún tipo De abertura en la piel Porque realmente El estafilococos Está en la piel El problema es Si se vuelve Resistente a la meticilina O a la penicilina Que es lo que se llama Mirza Entonces Se adquiere De la misma manera Como cualquier otro tipo De estafilococos Ok Y como dije anteriormente Si hay pobre higiene O si hay cortadas Si hay personas Con el sistema inmunológico Comprometido Como las personas diabéticas O con cáncer O VIH O cualquier otro tipo De infecciones Ellos están más predispuestos A tenerlo en la piel Y transmitirlo Y dejarlo En cualquier recipiente En estos casos Pues en un spa Y yo me imagino Doctora Sierra Que esta debe ser La razón De por qué Esta actividad Es ilegal Totalmente Y yo diría Que yo creo Que casi en los Estados Unidos Porque yo he viajado A varios lugares De Estados Unidos Y nunca veo esto Lo veo fuera de Estados Unidos Pero no en Estados Unidos Está prohibido En casi todos los estados ¿Por qué? Lo comparan Con los útiles Cuando los útiles No están bien O sea limpios Si no lo limpian Entre el uso Con cada cliente Obviamente queda Bacteria Sucio Eso es lo que está pasando Con los pececitos Entonces cualquier infección El dueño de la espada Es responsable Por el daño De esos Absolutos Yo no soy responsable De los útiles Digamos en este caso Bueno Venga señor Bercera Vamos Silencio Mis chupitos Son saludables Aquí le traje para todos Es televisión Vamos a hacer Lo más gráfico posible Claro Para que el público Sepa Como es Los pececitos Que estamos hablando ¿Cómo se llaman Estos pececitos? Garra rufa Se llaman Garra rufa Que tiene en latín Pero rufa Viene de rojo Porque son Tienen Tienen un aspecto Un poco rojizo En alguna de las especies Ok En realidad Bueno Lo que me queda Explicar a mí Un poquito Es que este pez No es precisamente Ilegal en los Estados Unidos Es parte de uno De los exóticos Más que hay En todos los Estados Unidos Que se puede tener Incluso en peceras Claro Que existen millones Yo no creo Que el problema Está en el pez Exactamente El problema está En la contaminación Como estaba explicando La doctora Que puede estar En el agua Esto es de agua dulce Son animales De agua dulce Estos son animales De agua dulce Y para que tengan Una idea De cómo pueden Contaminar el agua Estos peces Con su pH Es decir Que ellos tienen Que defecar Y hacerlo todo Comer En el agua Esa agua Que está ahí Lleva solamente Aproximadamente Dos horas Y mire cuánto Han defecado ya Exactamente Entonces Eso da una idea Si ella está hablando De que para mantener El pH Que estos peces Necesitan Para poder sobrevivir Porque si se le cambia El agua constantemente No sobrevive Se mueren Ellos tienen que crear Un pH en el agua Que sea lo que le permite vivir Si ella hace Este trabajo Y mantiene esa agua Por muchas luces Que utilice Y por muchas técnicas Que se utilice Yo creo que las bacterias Siempre van a ser Va a ser un foco infeccioso Y señor Becerra Olvídese de la caca De los pececitos Son los mínimos La caca que trae la gente En sus cochinos Definitivamente Exactamente 100 personas Porque hay gente que van Con unas patas sucias Asquerosas Que yo los veía Caminaron toda la Riviera Maya Con las patas descalzas Se cortaban Pisaban un coral Y entonces iban a metérselo A los pececitos Con sangre Con todo Y la gente Luego venía El próximo cliente Y metía el pie Ahí mismo también Y a lo mejor Es una visita inmensa Pero cuando estamos hablando 100 personas En una piscina Es bastante contaminante No hay piscina inmensa Estamos hablando De lo que tienen En los spas Son unas peceras Señores Son unas peceritas Así No es una piscina Inmensa Cuando ella dijo Que su padre Que los soldados En Corea Se metían en el río Y los peces Lo ayudaban En el río Donde el agua Corre Y el caudal Se limpia Y continuamente Es otra cosa Ok Detectiva Peñate Decisión del caso Es una cochina Mueva los peticitos Para que no se asusten Con el martillado Porque me da lástima Con los animales Tú eres la que me se sucia Ok Usted ha estado pendiente Del caso Escuché todo Escuchó todo ¿Verdad? Perfecto Te concedo la demanda En su totalidad 50 mil dólares En 30 días Y ya tú sabes Que te puedes apuntar A seguir demandándole Paese A menos que se vaya En bancarrota Que me parece Se va a tener que ir En bancarrota Y usted Detectiva Peñate Me imagino que le va a informar A ella Que está Detenida Por una acción Ilegal Vaya y explíquenselo Porque ella aparentemente No entiende Esa es la decisión He dicho Caso cerrado Se acortéjame con cuidado Aunque se lo más que pueda Respeten para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Y gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.